Hola, mi nombre es Damián Pereira, compito en el Rally Nuestros Ríos Son Navegables. Pertenezco al equipo Jumbo K, compito en la categoría Moto de Agua en la embarcación Chicago. He competido en dos ediciones del Rally, logrando un primer lugar en la última. Ya estamos inscritos en la edición 47 Copa Beren Roset. Invitamos a todos los competidores a participar.